Debo aclarar que en este momento no hay ninguna inquietud de mi parte. El gobernador del estado es un gobernador que se le respeta. Soy un soldado más de mi partido. Y sí, aprovecho esta oportunidad para aclarar que no tengo ninguna inquietud. Soy un soldado. A la hora que el partido me convoca, cualquier trabajo como siempre lo he hecho, estaré atento, pero ahorita estoy de tiempo completo en la financiera.